En el uso de la palabra, la diputada Graciela Caceliés. En el uso de la palabra... ¿Escucho, señor presidente? La escucho muy bien, diputada Caceliés. Ah, bueno, disculpo. Bueno, en primer lugar, saludarlo a usted, señor presidente. Felicitarlo por todas las acciones que viene desarrollando como presidente de esta Cámara. También colaborando con la Argentina para que podamos salir adelante y festejar que su estado de salud esté bien y que eso se traslade a toda la Argentina. Señor presidente, hoy para mí es un día especial. Es donde quiero poder transmitir que por mi formación política, humana y familiar, entiendo que esta iniciativa legislativa no tiene nada que ver con ir en contra de alguien, con atacar a alguien o ir en contra de, no sé qué, de la propiedad. Para mí esto tiene que ver con una iniciativa que está basada fundamentalmente en un valor supremo y que creo que es fundamental a la hora de regular las relaciones humanas, como es la solidaridad, la empatía, el saber ponernos en el lugar del otro y que esta iniciativa de alguna manera viene a ayudar a todos los argentinos y argentinas que lo han sufrido, que están sufriendo y no lo están pasando muy bien. Viene darle la mano a todos los trabajadores esenciales, muchos de los cuales han perdido la vida y que muchos siguen estando abrazados en la trinchera defendiéndonos a cada uno de nosotros. Señor presidente, me parece que esta pandemia, o por lo menos a mí, me hace reflexionar mucho acerca de qué es lo importante o no lo importante en la vida. Y me parece que el saber entender lo que le pasa al otro, entender una mano solidaria, el que no nos dé lo mismo cualquier cosa, debe hacernos reflexionar. Reflexionar que estamos en un momento de excepcionalidad única, jamás vivido en la historia de la humanidad y mucho menos en la Argentina. En un gobierno que va a alcanzar 11 meses de gestión, que a los tres meses de iniciado ya estábamos en medio de una pandemia y que había heredado una de las mayores crisis económicas de la historia argentina. Mire, a mí me gusta mucho hablar del futuro y del presente, me gusta hablar de la empatía, me gusta hablar de la esperanza, me gusta hablar de la solidaridad. Ahora, yo me pregunto, señor presidente, y le pregunto a todos y todas, ¿por qué cuesta tanto aceptar o entender o acompañar un proyecto que lo único que quiere es ayudar, es estar, es sentirnos presentes en un momento de extrema urgencia? ¿Por qué cuesta tanto, señor presidente, entender que es una ayuda de unos poquitos, un poquito de ese sector, un sector sumamente minoritario, que no llega a 10.000 personas, pero que sin embargo, señor presidente, puede beneficiar a los 45 millones de argentinos y que tiene que ver con buscar el bien común, principios básicos a la hora de llevar adelante las acciones políticas o de cualquier gobierno? Mire, señor presidente, yo vengo de un partido provincial como es el partido bloquista de San Juan, que en sus orígenes supo tener la valentía y la fuerza para ir a buscar en los sectores más pudientes de mi provincia, en los grandes bodegueros, en los grandes terratinientes, esa ayuda necesaria para colaborar con los que menos tienen. Entonces, este proyecto, querido presidente, tiene que ver con mi formación, con mis convicciones y con el sentido común, en una situación de extrema urgencia ante una pandemia que nos abraza y que no nos toca vivir de otra manera. Quiero también, señor presidente, preguntarme, preguntarles por qué tanta defensa o tanta preocupación, a qué pueden pensar los demás, qué imagen podemos estar dando, por qué la amenaza constante de que se va a judicializar o que los capitales se van tamaño, fervor patriótico. Tienen entonces estos terratinientes o estos grupos de poder concentrado que seguramente hicieron sus fortunas gracias al esfuerzo de miles y miles de argentinos y argentinas y algunos quizás son los que cuidaron la salud de ellos. ¿Por qué apostar a eso? ¿Por qué no pensarlo de otra manera? ¿Por qué no estimular la solidaridad y el encuentro de estos sectores tan poderosos con los que menos tienen? Bien, señor presidente, yo también les preguntaría por qué no se defendía de la misma manera cuando de repente nos encontrábamos, que un día las personas con discapacidad se levantaban y tenían perdidos sus derechos. ¿Por qué no se defendía de la misma manera cuando un chiquito o una chiquita con síndrome de Down le decían que a partir de hoy perdiste tu aporte sin darnos explicaciones o por qué a nuestros mayores les dejaban sus remedios, sus impañales? ¿Cuántos beneficios se quitaron en las gestiones anteriores? Pero no se trata de pasar facturas, se trata de encontrarnos, encontrar un punto de equilibrio que nos ayude a salir adelante. Este gobierno necesita objetivamente la ayuda de todos y todas. Y en este contexto, señor presidente, quiero apelar a quienes van a tomar las decisiones también que en esta serie de medidas que hoy se toman incluyan a un sector que necesita con urgencia mucha ayuda. Vaya redondeando, diputada. Es el sector de las personas con discapacidad. Sí, señor presidente. Las personas con discapacidad también necesitan ser incluidas en este beneficio. Así que, señor presidente, llegó el momento de que el corazón que late bien fuerte empiece a conducir la razón. Si unimos corazón y razón, señor presidente, vamos a salir para adelante. Desde San Juan, desde mi partido, por convicción y formación, acompaño solidariamente este proyecto que no es un impuesto, sino es un aporte solidario de los que más tienen con los que menos tienen. Que Dios nos bendiga. Gracias, diputada. Gracias, diputada.